El Estado Socialista empieza a construir una nueva economía en base a la planificación centralizada teniendo como objetivo la industrialización del país, resolviendo las desigualdades sociales y mejorando la calidad de la vida del pueblo. Una de las primeras medidas del Estado Soviético fue entregar las tierras a los campesinos, las fábricas a los obreros, se construyeron las primeras centrales eléctricas que permitió llevar esta energía a todo el país, dando un fuerte impulso a la economía socialista. En 70 años Rusia pasó de ser un país atrasado a ser la primera potencia mundial. Este ejemplo demostró una capacidad creadora de un pueblo capaz de surgir a pesar de los bloqueos y de la guerra fría. La guerra fría Este desarrollo de la URSS en base al socialismo y basado en la relación de amistad entre los pueblos fue frenado por la invasión alemana en el 21 de junio de 1941. Se iniciaba la gran guerra patriarca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.